Son a las 2.59 de la mañana Es como que aquí alguien camina Y eso puedo escuchar Aquí unas pisadas chiquitas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Es un cochurrido, güey ¿Por qué? No sé ¿Qué escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Cómo que voy a estar hablando? ¿Sí? Sí ¿Qué querés que sea? No sé, te lo he confiado ¿Y salimos a ver? No hay que ver Ni nadie Ni, 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 ni Sigo escuchando ruido afuera Ni Yo sigo escuchando ruido afuera Espera, espera, espera No me lo voy a ir ¿Qué escuchaste? ¿Cómo camina? ¿De nuevo? Sí Es como que aquí alguien camina Y eso puedo escuchar ruido ¿Qué? 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 O sea, qué? ¿Qué? A ver ¿Qué? Amigos, miren Son a las 2.59 de la mañana y sigo siendo bullo, como si alguien hubiera estado afuera, escucho como hablando y le veo muchos ruidos y no me deja a dormir. Mi hermano me insistió y me insistió que salgamos, pues aquí estamos los dos mismos y pues vamos a ver qué es lo que suena, qué es lo que no le deja más dormir a mi hermano y ya está todo hundido esto y no sé por qué escuché tantas cosas, no sé por qué. Mira, mira, aquí no es pisada chiquita, es un chiquito, mira. Ya no sé, no está, ven, 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 ven. El pisado no está, mira, todo está fundido y no sé por qué. ¿Qué es? Lo escuchaba así, comentando, conversando. ¿Qué me miras todo lo que está ahí? ¿Oye? ¿Qué escuchaste? Yo estoy tenis. ¿Cómo no me deja dormir a mi? ¿Ya me está dando miedo? Mmm, yo estoy tenis de escuchar. ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? ¿Y si es algo que no nos escuchaste? lo que nos escucha es la casa no se ahora mire y si viene alguien porque te cojo no no se, yo creo que si es algo como esta mire mire, mire no, no se como esta se lo acabo, se lo acabo se lo acabo, se lo acabo, se lo acabo de aquí no se te den blando, ahora si te he visto algo por eso nos acostamos aquí, no queríamos que tope. Amigos, la verdad, esperamos un poquito que amanezca, porque sí nos dio miedo, y aproximadamente son a las 6 y 21. Y pues, vamos a ver qué tal nos va, ya que mi mamá me sabe contar que aquí se ven, se ven pasar hechos extraños, que aquí ya sabe llorar, así como que sabe llorar a un bebé. La verdad, nos dio demasiado miedo, miedo, un miedo, ustedes, la verdad, cuando ven algo extraño, o sea, de ley que tienen, tienen miedo, pero este miedo a nosotros nos cogió full, 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 bueno, más a mi hermano, no tanto a mí, más a mi hermano. Y justo ahorita estábamos detrás de la casa, y aquí también se escuchó así como, así como el cubierto, hablando, así. Bueno, este lugar todo para acá arriba, se escuchaba donde lloran, bueno, mi mamá y mi abuelito decían que llorara algo acá atrás, que llora como un bebé, como algo extraño. Mi abuelito decían cuando llorara un bebé o algo, dice que es porque es una cimita que está pasando por acá, cuando ya fallece alguien. Puede que haya algo aquí en mi casa, que nosotros no votamos y el cimita no pueda estar en paz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, es una piedra. Así era más bien que un poco de agua bendita para echar acá en la casa. Sí, porque empezaba a escuchar muchas cosas raras aquí. Amigos, no sé si en sus comunidades o en sus pueblos, no escuchaba así como que relatos así de lagunas, leyendas. Creo que nosotros tenemos así como un pocito y... La verdad no sé si estará así. Vamos, 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 vamos. Ya cuando nosotros nacimos, yo no. Ahorita casi no hemos escuchado nada de esta laguna. Pero antes dice que sí. ¿Antes sí ha sido? Antes sí era grandotito el llenito de agua. Hijo de... Era grandote. ¿Casi para nadar? Ajá. Mira ahorita ya casi no hay nada de agua. ¿Te acuerdas la otra vez que aquí también bañamos en Canadá? ¿Hicimos? Así es, era todito, llenito hasta allá, todito, todo, todo, todo. ¿Sí? Aquí cuentan los abuelitos que había la huaca. ¿Sí? Ajá, pero antes dice. Tal vez había oro. Hacernos ver a... No, que lo pegué ya ni nada de agua ya. Acabo de encontrar el verdadero tesoro. Un sandito chiquito, mirenlo. Qué bonito. Ya, mucho, mucho. Hay que dejarlo que viva. Yo pienso que quizá antes en ese pozo había oro, pero cuando la huaca se fue o ya la espantaron, se le llevó todito el oro. Y puede ser, tal vez hay un dos que tres, pero ya, o sea, lo que me cuentan así más de eso, dice cuando tú le haces espantaria y ella se lleva todito ya, y se baja con todito hasta ver otra laguna.